Muy buenas noches, pues ha dado inicio la gala dentro de la casa de los famosos y como es costumbre se ha llevado a cabo el posicionamiento y como es lógico que todos se pararían atrás de la Barbie pues es la única integrante que queda del Team Cielo y así fue todos los integrantes del Team Infierno se posicionaron atrás de la Barbie, ellos dieron sus excusas pero lejos de que fueran excusas negativas fueron cosas positivas deseándole lo mejor cuando ella salga y lo orgullosos que estaban de ella y del haber llegado hasta donde está lo que más llamó la atención fueron las palabras de Sergio Mayer quien le dijo que la veían allá afuera pues él ya está 100% seguro que la Barbie abandonará la casa ¿Tú qué opinas al respecto en cuanto al posicionamiento que se llevó a cabo dentro de la casa de los famosos? Te invito a que dejes tu comentario y tu like, recuerda que estos son muy importantes suscríbete al canal activando la campana de notificaciones, gracias ¡Gracias! ¡Gracias!